¿Crees que el Real Madrid todavía puede ganar la Champions este año? Año pasado fue la misma pregunta. Si un club está llevando las copas que tiene, uno tiene que pensar que Madrid es siempre capaz de llegar al final y ganarlo. Porque quién iba a decir que se iba a ganar tres seguidos. Imposible, porque nunca pasó de ganar dos seguidos. Entonces, sí, claro que es capaz. El fútbol no nos deja nunca de sorprender. Entonces, sabiendo que va a ser muy difícil, pero no puede descartar a Madrid. No sé si crees que estamos ante un cambio de ciclo en el Real Madrid, después de haber ganado cuatro Champions en los últimos cinco años. Yo no sé si va a tener un cambio. Yo digo siempre que los jóvenes necesitan los que tienen más experiencia para poder desarrollar su juego y crecer como persona. Entender lo que significa estar en el Madrid. El Madrid ha hecho bien, ha mantenido a Madrid, ha mantenido a la gente de peso que está pasando este año siguiendo competitivos. Porque al final, tercero en la Liga, están en Champions todavía. Salieron ahora en semifinal de Copa de Red contra Barcelona, que no es una vergüenza ni para uno ni para otro. Si uno gana, porque puede pasar. Entonces, yo creo que después de haber ganado tanto en los últimos años, están haciendo un año digno. Están haciendo un año donde siguen competitivos. Ahora, exigir que sean los jóvenes ahora a mantener toda esta capacidad de los últimos años, de ir a cualquier sitio a ganar y tal, no es tan fácil, no es tan simple. Entonces, hay que construir con paciencia otra vez el conjunto, donde es un momento de reflexión para los jugadores que han hecho la historia en ese momento. Pueden también volver a tener este brillo, ¿no? Y ahí los jóvenes tienen que dar esa energía. Lo que los nombres que has dado antes están dando. Pero, repito, cuando juegas después contra equipos como Barcelona, como los grandes equipos en el mundo, puedes perder, puede pasar. Siempre puedes pensar de ganar siempre todo. Saber aceptar con inteligencia el momento que el club pasa, creo que es fundamental para también salir de nuevo a un nivel importante después. Vinicius está haciendo un trabajo muy bueno para él. jugando esos partidos, le da experiencia. Está claro que el chico tiene talento, ¿no? Pero hay que tener paciencia. No se puede dejar, digamos, la presión y la responsabilidad para los jóvenes en general. Y lo está llevando de manera con mucha personalidad, con mucho trabajo. Lo veo compitiendo, ayudando al equipo. Y es normal que no todo le va a salir bien. Pero hay que aplaudir el hecho que está metiendo mucha personalidad en campo. Está asumiendo, digamos, un rol que no debería ser suyo en ese momento. Peor lo está haciendo, pero, de otra parte, tenemos que estar preparados que esto puede ser que no consigue dar continuidad. Que es normal para cualquier joven. Pasó a todos, ¿no? Yo creo que cada 30 años hay alguno que ya es un fenómeno y sigue fenómeno desde el primer día hasta el último día de la carrera. Hablamos de Ronaldo Fenómeno, hablamos de un Messi, hablamos de un Cristiano Ronaldo, hablamos de Maradona, quiere decir, Pelé. Hay que ir con mucha calma, porque Pato también ha venido a Milan a 18 años y empezó a meter goles y tal. Y ahora Pato, ¿qué carrera ha hecho? Yo quiero que, sabes, a veces, no es que se critica, pero conociendo el fútbol, después de cinco o seis años podemos decir que este chico va a ser un crack o no. ¡Suscríbete al canal!